¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ahora toca el turno para cáncer. Aunque ya estamos volviendo a los horóscopos semanales, ya se los decía yo, seguramente va a ser muy parecido al horóscopo. Esto pues es porque muchos seguimos en cuarentena, obviamente, lo cual hace que más en la cuestión económica se parecen mucho los horóscopos. También comentarles, recordarles que aunque yo les estoy dando una predicción semanal, no necesariamente esto ocurra durante esta semana. Puede ser que ocurra dentro de 15 días, 20 días, un mes, quién sabe, ¿verdad? Para cada uno es diferente. Y esto es porque los tiempos en el tarot son relativos. Es parte 1. Parte 2 porque el tiempo es divino, es decir, que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. Y lo último es porque... Ah, que les doy el horóscopo semanal porque no todos vibramos igual. Esto quiere decir que no todos los cánceres vibran exactamente igual, lo cual hace que a lo mejor esta semana no te vibre nada, pero a lo mejor la siguiente sí te vibre algo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar una vez aclarado todo esto con el área de la salud. Veo problemas de circulación, veo problemas de rodillas para algunos de ustedes, problemas de riñones para otros tantos de ustedes. Este... y ya, ¿sale? Ya lo mencionábamos, les recuerdo rápido, acuérdense que siempre les trato de dar la biodiscodificación. Yo sé que muchos de ustedes ya se la saben, ya se la aprendieron, pero hay otras personas que a lo mejor son nuevas para el canal y que no lo saben, ¿vale? Lo que es más circulación es porque tenemos miedo hacia el futuro, es decir, que se duerman manos, pies, piernas y estamos mucho tiempo en una posición. Los riñones puede ser miedo a carencia, es decir, miedo a mañana no tener casa, no tener comida, no tener dinero, etc. O también puede ser cuestión territorial, me mudé de casa y en el nuevo lugar no me adapto y por eso es por lo que me dan problemas de riñones, ¿vale? Y los problemas de rodillas sin flexibilidad, ¿sale? En la cuestión económica, pues se ve que la verdad sí andan sufriendo cáncer de una u otra manera. Se ve como que has estado sufriendo, has estado estresado, has estado como que pensando mucho qué van a hacer, ¿verdad? O sea, hombres y mujeres cáncer, ¿qué van a hacer en esta cuarentena para que ustedes puedan obtener dinero? Yo sé que muchos de ustedes no están trabajando, pero justo se los he repetido en cada uno de los videos anteriores. Yo esperaría que esto que nos está pasando el día de hoy nos fomente esa cultura de ahorro que no tenemos. Siempre hay alguien que te ha dicho en algún punto de tu vida, ahorra por cualquier cosa. Pues ahora sí, como dice el meme, aquí está la cosa y nosotros no tenemos un solo ahorro. Entonces espero que esto nos ayude a fomentar esta cultura de ahorro para que pues en futuras ocasiones ya no tengamos que preocuparnos precisamente por esta cuestión económica. En la cuestión de familia, acuérdense que hablo de mamá, papá, hermanos, si es que existen, los veo a cada quien por su lado sin intenciones de juntarse. Algunos de ustedes en la cuestión de pareja, como se los digo, es complicado porque no van a vibrar todos igual, no todos tienen pareja, no todos no tienen pareja, no todos andan empezando una relación, etc. Dividiré y si no te resuena nada, pues espera a la siguiente semana, ¿vale? Para algunos de ustedes que se encuentran en pareja, muy probablemente van a terminar con esta relación cuando pronto, se ve como en unas ocho semanas más o menos. Para otros de ustedes que se encuentran en una relación, esa relación pudiera ser que llegue como al siguiente nivel. Incluso si ya están casados, viviendo juntos o son novios ya de hace mucho tiempo, pudiera ser que se formalice de alguna manera, es decir, que a lo mejor ya se vayan a vivir juntos, que haya boda, etc. Y si ya están juntos y ya se casaron y ya toda, pudiera llegar algún nuevo miembro en la familia. Algunos de ustedes que se encuentran solteros o solteras, tienen tantas ideas en la cabeza que de alguna manera no se dan cuenta si es que sí hay alguien por ahí que a lo mejor quiera con ustedes. Pero pues no se han dado cuenta ni se darán cuenta porque andan como que pensando en diez mil cosas al mismo tiempo. En la conclusión de la tirada nos habla que en general te ve bien que vas a tener la fuerza para poder salir adelante, para poder tener esa abundancia y esa prosperidad que tanto has estado esperando. Y que está bien que veas hacia el futuro, pero como siempre se los digo, no tanto tiempo, ¿vale? Sí está bien, tenemos que ir a saber hacia dónde vamos, pero si nos quedamos demasiado tiempo en el futuro no vivimos el presente. Pues bueno, espero que te haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Sartan. Namaste.